En los primeros días de diciembre, en plena época navideña y luego de que el lunes de esta semana se anunciara el inicio del plan preventivo Navidad Tranquila y Segura 2018, en el cual se anunció que agentes de refuerzo estarían en las calles para garantizar la seguridad. Municipios de San Francisco de Macorís dicen aún no han visto aumento en el patrullaje policial en esta ciudad. Bueno, hasta este momento lo único que yo he visto es policías auxiliares que realmente no tienen la capacidad para enfrentar la delincuencia rampante que hay en este pueblo y en todo el país. Lamentablemente no lo he visto y ojalá que lo que anunció el jefe de la policía se deje sentir aquí en San Francisco de Macorís, que también es una zona y una provincia donde la delincuencia se deja sentir todos los días. Mucha propaganda el gobierno ha hecho sobre eso, porque el gobierno lo que le interesa es publicidad para su reelección, pero yo entiendo que la policía lo que vamos a hacer es que lo que van a macutear, entonces se va a convertir esto en nada. ¿Quieres resolver problemas de la delincuencia? Porque aplica una política sobre eso que lo ha dejado a los delincuentes que hagan lo que quieran. Hasta ahora yo no lo he visto, porque lo que coincido con el compañero aquí, él busca publicidad para montar la reelección, cosa que no se le va a dar. Si yo he visto que San Francisco de Macorís lo que ha disminuido, la figura policial, solamente la mente de los peledeístas que solamente es publicidad, engaño, y esa es la forma de ser de este gobierno, que cada día cree que el pueblo es más tonto. A mí me parece que no, yo no he visto, he visto los patrullares de la policía normal como siempre. No he visto ese aumento. Bueno, yo debo decir que parece que está en la mente del jefe de la policía, porque ni se ve, pero tampoco se siente. Lo que significa que estamos, exactamente, estamos como, como estamos, igual. Tal vez porque todavía no ha llegado aquí a San Francisco de Macorís, pero aquí no se siente nada. No, realmente eso es lo que ellos dicen, eso es en los periódicos y en las radios. Después todo ha seguido igual, parece que todavía no lo han enviado de Santo Domingo, o de la base correspondiente, pero aquí todo sigue igual. Incluso ahora se está viendo menos militares en las calles, tratando de proteger a los ciudadanos unas piezas tan importantes que serían estos días navideños. De acuerdo con la información ofrecida el pasado lunes por el director de la Policía Nacional, se dispondrá unos 26.238 hombres y mujeres del Cuerpo del Orden y más de 3.300 miembros del Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.